¿Cuántas denuncias han interpuesto ante Contraloría Regidora y por qué motivos? Y cierta documentación pues no era verídica, no es ciudadano de aquí del municipio, no cuenta con la residencia y demás. Entonces lo otro fue el robo de tesorería, en la segunda quincena se aumentaron el sueldo, funcionaron desde el primer nivel el 70%, ¿qué más te puedo decir? Viajes del hijo de la presidenta, pagados por el municipio. ¿Viajes a dónde? Viajes a la Ciudad de México con así amigos y hotel y todo, o sea, viáticos completos pagados, entonces todo eso ya lo tenemos denunciado y evidenciado, entonces tenemos las denuncias también por amenazas a nosotros como regidores, a medios de comunicación, a funcionarios, ¿no? Entonces las condiciones pues están muy claras, muy difíciles aquí en el mayo, ¿no?